En segunda división, el Rayo Vallecano no ha podido empezar mejor el campeonato. Ha ganado el Albacete por tres goles a cero esta misma tarde en el estadio. Teresa Rivero, Quero, Pacheco y Coque han hecho los goles del equipo Zanji Rojo que empieza la liga igual de bien que terminó la temporada pasada cuando recuerden estuvo a punto de subir a primera división. El Rayo se ha mostrado muy superior ante un rival que apenas inquietó durante los 90 minutos de juego.